Hola, ¿qué tal? Soy Ginés. Nada, de aquí desde la Escuela de Lola, mandar un saludito a todos esos amigos de Twenty. Y nada, deciros y animaros un poquillo a que compréis las entradas para la gira oficial de Fama, porque estamos realizando un trabajo bastante duro, pero muy bonito. Y nada, que os espero, ¿vale? Muchas gracias.